Bienvenidos a este es un resumencito sin tanta censura. El artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos define la libertad de expresión como el medio para expresar las ideas que tenemos todos los seres humanos. Sin embargo, la manera de ejercer este derecho puede hacer la diferencia cuando se trata de exigir lo que realmente merecemos. Por lo tanto, compañeros, les presentamos tres ejemplos donde las figuras públicas nos demuestran que hasta para quejarse hay maneras. En el número uno, la pequeña Sophie Cruz, conocida por haber saltado la seguridad del Papa y entregado una carta a este en el 2015, nos exhorta a todos a luchar con el amor en la marcha de las mujeres. Y es que la mayoría de las veces los niños nos dejan en ridículo. Estamos aquí juntos haciendo una cadena de amor para proteger a nuestras familias. Por favor, les pido a todos que luchemos con amor. Con fe y con valentía para que no se destruyan nuestras familias. ¡Luchemos por lo justo! ¡Dios está con nosotros! En el número dos, la veinte veces nominada Meredith Strip conmovió a la audiencia de los Golden Globes reconociendo la nacionalidad y diversidad de todos sus colegas más talentosos, alentando a salvaguardar la verdad y la integridad de la prensa en un mundo como el que vivimos hoy en día. En el número tres, apoyando la marcha de las mujeres y recordándonos por qué es el documentalista progresista al que tanto le temen los que se creen con más poder, Michael Moore nos recordó dónde está realmente el poder. Libérense y déjenos aquí todo su amor y todo su veneno, porque aquí aceptamos de todo. Porque las palabras con verdad, carácter y libertad siempre serán la bandera que debe representarnos Peña, Trump y Duarte. ¡Chica! ¡Madre! Porque exigir nuestros derechos también es responsabilidad social.